Hola a todos, hoy vamos a practicar realizando el ejercicio 1-4 lésico de la EBAU de lengua de la región de Murcia de septiembre de 2020. Tenemos que definir el significado que tiene en el texto que hayamos elegido para hacer los otros ejercicios de comunicación escrita, las cuatro palabras subrayadas. En general se puede decir que tenemos que definir como un diccionario y que ésta sería la fórmula más adecuada para elaborar nuestras definiciones. Lo más importante sería comenzar con la misma categoría gramatical de la palabra, a excepción de los adjetivos, cuya definición se iniciaría con que, si se tratase de un adverbio, lo haríamos con una frase explicativa. En todo caso, lo que no debemos hacer es definir una palabra por lo que no es, ni mediante vocablos de la misma familia lésica, ni emplear expresiones coloquiales u orales, ni limitarnos a colocar un único sinónimo. Vamos ya con el texto de la opción A. Casualmente nos piden la definición de cuatro sustantivos, saber esto es fundamental para realizar bien el ejercicio. Por lo tanto, los cuatro términos han de comenzar a definirse con un sustantivo. Así, simulacro es una acción con la que se imita algo que puede ocurrir en la realidad, nostalgia, un estado de melancolía originado por el recuerdo de algo perdido, cuarentena, aislamiento preventivo por razones sanitarias, y agonías, sentimiento de pena o angustia extremas. Y en la opción B, nos demandan asimismo otros cuatro sustantivos, auge, albores, impunidad y bulos. Auge es el momento, de mayor intensidad un estado de cosas, albores el estado inicial de algo, impunidad, cualidad de aquello que queda sin castigo, y bulos, una información falsa propagada con un fin determinado. Antes de acabar, recordaremos que los verbos se definen siempre, estén conjugados o no, mediante un infinitivo genérico y una expresión específica. Los adjetivos, con el relativo que más una expresión específica. Y los adverbios de lugar, tiempo y modo, con una frase explicativa. En definitiva, para contestar esta cuestión, tenemos que fijarnos en la clase de palabra a la que pertenece, en la que tenemos que definir. No debemos hacerlo con sinónimos o con palabras de la misma familia léxica, es decir, que lleven el mismo lexema, y aproximarnos a la definición de un diccionario, teniendo en cuenta el significado de la palabra en el texto. Muchas gracias y hasta pronto.